La legislación para crear un programa similar a un bono escolar se ha presentado en el Senado de Texas con el respaldo del vicegobernador Dan Patrick. La SBA permitiría a las familias usar dinero público para pagar escuelas privadas usando algo llamado cuenta de ahorros para educación. La propuesta otorga a los estudiantes que solicitan el programa $8,000 al año. La SBA no establece un tope de ingresos para la elegibilidad, pero sí requiere que los estudiantes estén en su primer año de educación formal o estén inscritos previamente en una escuela pública. Sin embargo, en otros estados con ese requisito de elegibilidad, la mayoría de los participantes nunca se matricularon en una escuela pública. Algunos representantes en la legislatura que han criticado la propuesta dicen que eliminaría fondos importantes para los estudiantes que permanecerán en las escuelas públicas.